muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal sé que hace poquito os he traído la apertura de siempre con los eventos pero hoy vengo con la nintendo suite vale tengo varias opciones y quiero ver qué puedo hacer quiero enseñaros un primer gameplay real de la nintendo suite es decir tengo para jugar con los joy tengo para jugar con el pro y quiero en este primer gameplay lo ideal será abrir la legendaria edición porque creo que es legendaria edición no sé vamos a empezar quien me quiera agregar os dejaré os dejaré el tag por ahí vale porque tengo que darle caña pero me he enterado información importante que el competitivo de overwatch en nintendo suite no va a estar activo no va a estar activo hasta el 31 de octubre que termine esta sesión y empiece una nueva sesión vale nos vamos a dejar esto falta el paquete de voz what the fuck falta el contenido adicional para ir de españa el contenido está desactualizado al canal de idioma gratuita vale continuar no sé en qué idioma está me da igual lo he jugado en inglés y me lo conozco me lo conozco perfectamente ahora mismo es decir llevo jugando desde la beta por lo tanto por lo tanto por lo tanto me da igual en qué idioma esté de hecho en el pc lo tengo también muchas veces en en inglés vale así que vamos a vamos a ver qué trae la legendaria perdón me muero me estoy muriendo vamos a ver qué trae vale estos son los contenidos información legal no importante ni relevante vale la i para aceptarlo y la a para continuar y para aceptarlo y a para continuar avales que son varios 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 contenidos es decir lo que dice básicamente es que nos faltemos el respeto el respeto que nosotros leemos que no nos caemos en la nación de la gente en fin lo básico vale tutorial no como comprenderéis no vamos a jugar el tutorial vale como comprenderéis no vamos a jugar el tutorial pues después de tantos años esto ya lo explicado en el otro vale semanalmente vamos a tener pues diferentes eventos vale cajas de botín tenemos dos una de ellas será épica verdad vale una de ellas efectivamente es legendaria vamos a abrir una caja como se abre esto vale hay que dejarlo por son en la vale me sale la de rencar ok para atrás y ahora nos regalan una comienzo de evento vale perfecto pues vamos a vamos a ver un poquito que trae las opciones y demás vale tema de brillo tema de sonidos vale el tipo de sensibilidad reglas preferidas para las opciones de giroscopio vale giroscopio mando pro joy desencajados vamos a probar vamos a probar yo y desencajado vale por probar vamos a terminar de verlo bien ya la gestión os la he enseñado en el otro vídeo vale controles no mando pro no tío que mando pro loco si te he puesto joy desencajado retícula vamos a dejarla por defecto vamos a dejar todo esto por defecto vamos a dejar todo por defecto no vamos a vincular cuenta puedo vincular cuenta con el battle net pero no lo voy a hacer ahora lo haré lo haré en su momento vale no creo que me dé nada pero vamos a vale vale aquí esto nos lo explica en el vídeo anterior la primera semana es jungler infernat si ganas las tres primeras te dan igual que los desafíos de anna casket y de batips lo mismo vale vamos a hacer por ejemplo primero vale vale que no quiero hacer ahora mismo tío que no me lo pregunten de nuevo vale no quiero hacer tutorial que podemos hacer tío que podemos hacer que podemos hacer un 2 contra 2 no mira voy a hacer una partida rápida rápida vamos a coger por ejemplo a pharah que yo creo que que es un héroe que ahora mismo puede venir bien en este tipo de elo ah vale no he quitado las caramuzas bueno me viene bien porque así voy calentando un poquito vosotros vais viendo la calidad la calidad que trae el propio gameplay a ver me voy a quitar de aquí porque creo que aquí molesto vale me voy a poner donde me pongo siempre en mi gameplay eh normales de Overwatch aquí porque eh porque si me pongo aquí no molesto ni en las habilidades ni molesto en la ulti oh 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 ojo 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 que mira es que veis los dedos no Pero está invertido, creo que está invertido Creo que está invertido, ¿eh? Está invertido Hostia, what the fuck Chaval Está invertido, tengo que cambiarlo Está invertido, vamos a cambiarlo Que no, tío, mando prono, tío Desencajado, loco Ahora sí, ahora sí está bien Hostia, vamos a jugar así, vamos a jugar con los Joy Me gustaría, me gustaría Enfocaros, es decir, es que si no Si no, no puedo enfocar nada, tío Tengo que jugar, no puedo tener el micro así Voy a poner el micro ahí un poco lejos Espero que se me escuche bien ¿Vale? Pero no puedo tener esto para arriba A ver Vale, ya encontré partida, creo Ojo, que va a ser la primera partida Que juguemos con Joy desencajado ¿Vale? Se nota, se nota la calidad gráfica Se nota la calidad gráfica Ojo Vamos a ver ¡Ay! Farad La gente espero que no Ya hay gente con nivel 4 Vale, aquí todo el mundo tiene nivel bajo Salvo los que ya sepamos jugar de Overwatch No creo que tampoco tenga la puntería muy afinada Por lo tanto, yo creo que con Farad Si no manejas ningún Hitcam Y yo me muevo relativamente bien Puede salir un gameplay Vamos a decir Chulillo, ¿vale? Lo que quiero mostrar es La jugabilidad con los Joy ¿Vale? What the fuck, chaval Vale, me muevo Me muevo con este, con el Joy de movilidad Con el otro puedo mirar Pero también puedo mirar Es decir, puedo mirar Moviéndome así Y puedo mirar así ¿Veis? Es decir Puedo moverme así Con el dedo quitado Y puedo apuntar así ¿Veis, no? Y así Vamos al lío Vale La L es una habilidad Y la R la otra La X y tal Uf, chaval Uf Ojo, ¿eh? ¿Y dónde disparo? ¿Dónde está el disparo? Ah, será atrás Lo gatillo y atrás Vale, vale, vale What the fuck, chaval Ojo, ¿eh? Ojo, compañeros Compastión, tío No me jodas, loco ¡Oh, tío, loco! A ver, a ver Es que es complicado, ¿eh? Es muy complicado Y al lado Y no me ve Complicado, ¿eh? Es complicado Uf Es muy complicado, tío Apuntar con Muy complicado Apuntar con el Joey Después la siguiente partida La vamos a hacer Con el Pro Vale, es muy complicado, tío Es muy complicado Y la gente se han cogido A Bastion y a Thor ¿What the fuck, chaval? ¿Queréis jugar o qué? Vale, es que no manejo Bien las habilidades todavía No manejo Nada de bien Las habilidades todavía, tío Vamos, es mi primera Beacon Mando Ojo, ¿eh? Que no penséis Que soy un manco Ahí de loco Que lo soy, pero No estoy tocando Solo estoy tocando El de movimiento, ¿eh? Estoy apuntando con el otro Soy una fara de suelo, tío Soy una fara de suelo Soy una fara de suelo, tío Hostia, joder Es complicado, ¿eh? Es complicado, chaval Voy a hacer otro gameplay Os tengo que hacer otro gameplay Que ya os lo haré Apuntando solo a las manos, ¿vale? Uf Y se sube encima, tío ¿What the fuck? ¿Qué hace, tío? Da pena jugar así, tío Ya la gente subiéndose Con Bastion al payload, tío Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado Creo que tengo el audio El sonido es muy alto, ¿vale? Os lo voy a bajar Porque si no os voy a dejar sordo Un momentito Os lo dejo preparado Que si no creo que os voy a dejar sordo Que es complicado, tío Muy complicado, tío Porque además el giroscopio El giroscopio El giroscopio va raro, tío El giroscopio va Lo sabía Sabía que me iba a llevar, ¿eh? Pero quería tirar la ulti ahí Ahora vamos a uno con mando pro, ¿vale? De F Assassin, tío Muchísimas gracias por esa suscripción Lo que acabas de pillarme grabando, tío Bienvenido Espero que lo pases bien, tío Guau, tío Muy difícil, ¿eh? Muy difícil, compañeros Muy difícil Con los joys desencajados, tío Muy difícil Vamos a ver Ahora vamos a jugar con mando Que ahora sí vamos a sacar un poquito más la skill, ¿vale? Pero os voy a traer Os voy a traer Es que, tío Es complicado El Creo que quizás habría que tocar el 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 equilibrado, ¿vale? Como es de los joys, ¿eh? Vamos a probar ahora Vamos a probar ahora Con el Con el pro, ¿vale? Con el mando pro Vamos a Vamos ahora a cambiar al mando pro, ¿vale? Cambiamos al mando pro ¿Habéis visto cómo he manqueado Cómo he manqueado como una cosa mala? Vamos ahora a intentar hacer una partita, pues Un poco mejor Porque Vamos a quitar ¿What? Eso ahí Vamos a quitar el giroscopio ahora ¿Vale? No va muy No va muy fluido, ¿eh? No va muy bien, ¿eh? No va muy, muy bien, tío No voy a mentir No va muy bien No va No va muy bien No va muy bien Ando pro Vale Vale, no Uf Apunta el giroscopio No, es que, tío No me está guardando No me está respetando la configuración No me está respetando la configuración ¿Por qué motivo? Es que Eh, chavales Es que es muy jodido Porque Me está respetando Me está respetando La mira Cuando le he quitado eso No lo entiendo ¿Por qué me sigue haciendo eso, tío? Vamos a coger una fara Y vamos a Vamos a hacer Mira, Ilios Vamos a ver si No lo entiendo, tío Habrá que dejarlo configurado bien, eh A ver Opciones Controles avanzados Vamos a mirar esto bien Ah, vale Activar Apuntado con giroscopio Vamos a desactivarlo Vale, esto tiene asistencia No voy a jugar con asistencia Voy a jugar sin asistencia Y voy a jugar Voy a jugar A pelo Ahora sí voy a jugar a pelo con fara ¿Vale? Con mando Vale El apuntado Y los de atrás Vale Perfecto Ya tengo los controles Totalmente listos Ahora sí vamos a Jugar un poquito ¿Vale? Complicado, eh Acostumbrado a teclar y ratón Es complicado ¿Tiene una fara? No Vale, son torretas centinela Con una simetra Pues bueno Farah yo lo recordaba Más fácil Jugando Con teclar y ratón Pero Vale Ya se ha tirado la última Está uno Está bastante low Tengo que tocar la configuración ¿Vale? Adecuada de audio Es la primera vez Que jugamos a Y tengo que Tengo que controlar esos botones Pero ya os digo Voy a traer Voy a traer Una serie de ranking Con Nintendo Switch Tengo ganas Tengo muchas ganas Pero acostumbrado a jugar Con teclado Y ratón Acostumbrado a jugar Con teclado y ratón Es jodido Va a tirar esa ulti Muy buena Entran No, no van a entrar Y si entran Les reventaba con la ulti Pues lo mismo ¿Qué me podría escoger ahora, tío? Algo que quede un poquito más de juego ¿Una Ashe, por ejemplo? Creo que tenemos una Ashe Pero podríamos Podríamos Cambiar de héroe Con la I Podríamos cambiar de héroe Con la I Es que necesito algo Necesito algo Necesito algo que no tenga que estar constantemente Recordando Cómo tirar habilidades Vámonos con H Vale, es que los controles, tío No sé si puedo cambiar los controles Los tengo cambiados Mal cambiados Vamos rápido por el otro lado Vale Algunos hay un crab Oye, alguno, tío No me cura nadie What the fuck Curarme un poquito, tío Vale Vale, esta gente Está tocado ya Está uno Acostumbrado a jugar Teclaviratón Va a ser duro, eh Va a ser muy duro Compañero, jugar ¡No! Si hubiera guardado eso Tiene que morir Tiene que morir, compañero No muere, tío No me joda No, ahora cogemos Ahora cogemos Ahora cogemos Tranquilo Esperamos y cogemos ahora Ahora cogemos y esperamos Vamos a liarla con Bob, ¿no? Hazar como Guau, es que ese yunkre, tío Bueno, yunkre no es malo, eh Aquí, si no tienen mucha skill Tirando piedras Sin mover el ratón siquiera Corre, coge, captura Vale, muy buena Hay que hacerme, eh Es decir, yo hace que no juego Con teclaviratón Me refiero Hace que no juego con Con mando Pues muchísimo tiempo Y me cuesta mucho Arrancar ¿Para qué tiras eso ahí, tío? Nope Complicado, eh Pero bueno Ahora cogemos Voy a cargar el bot ya Voy a cargar a Bob Voy a cargar a Bob Está arriba, tío Escucho si mete arriba Creo que no he podido hacer res Yunkre está arriba Tirando piedra Necesito vida Ahí te quedas, crack Ahí te quedas, crack Tengo que sacarme a Bob Para esta última team fight, eh Tengo que sacarme a Bob Para esta última team fight Ya Vale, GG Qué buena, niño No sé cómo decir aquí GG Pero bien jugado, chavales Un poco raro, eh No va muy fluido ahora, la verdad Os lo contaré Ya os contaré cuando juegue Con la consola en la mano Pero ahora mismo No tengo la sensación De que el juego vaya fluido No tengo la sensación De que el juego Vaya muy fluido Bueno Vamos a abrir una cajita Vamos a abrir otra cajita ¿Es Halloween, no? Parece, ¿no? Nivel 2, vale No va bien Le tarda en cargar Tarda en cargar Tarda en cargar, tío No sé por qué Bueno, pero no nos ha tocado nada Mira, vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Simplemente la intención Era mostraros un poco Cómo funciona Overwatch En Nintendo Switch Qué tal es rendimiento Que vosotros podáis juzgar Si realmente merece O no merece la pena Ahora mismo parece que Está sacado ahí un poco Y necesita un poquito De rendimiento Un poquito de optimización Porque parece que no termina De ir muy fluido Que no termina de ir muy bien Que va algún que otro Tirón raro Incluso cuando sale De un menú y entas en otro Pero bueno Yo quería traeros aquí Esto para que Vosotros pudierais verlo Vamos a traer una serie Jugando solo con los Joy Intentaré hacer algo Ahí guapo con los Joy Y aún así Quiero darle a la suite Quiero rankear en suite Quiero rankear con mando también A ver qué tal Dónde nos posicionan Y demás Pero no está la operativa Hasta el 31 de octubre Así que bueno Os voy a dejar este Este gameplay por aquí Para que realmente veáis Cómo se juega Con Nintendo Switch Y espero que os haya gustado Que os sirva Y si tenéis cualquier duda Si tenéis cualquier Cuestión O tenéis cualquier reto Que plantearme Estoy abierto A ello Muchísimas gracias a todos Gente Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!